Un saludo amigos No te pierdas el último video Sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu La casa de todo el madridismo Suscribe, dale me gusta, deja un comentario Y activa las notificaciones Hasta pronto Amigos, a la Madrid Vamos, madridista Suscribe Dale me gusta, deja un comentario Y activa las notificaciones Para estar Informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu Vamos, que es justamente un cabrón Autobús, perdona ¿Cómo se ve? En la torre B Ya le está dispareciendo Aquí está unos pilares Madre mía, están ahí trabajando Y vaya destrozo que tenemos toda la pancha De la calle Concha de Espino Madre mía, madre mía Qué barbaridad Está todo destrozado, chavales Vaya Pero destrozado Está rompiendo, cortando, picando Más bien El bus de, vamos El bus de, vamos El bus de, estamos adaptando la mesa Y colocando la mesa De donde viene agua Ok No lo veis Y vamos Y vamos Mira, mira, mira Qué destrozo Está todo destrozado Venga, vamos Venga, vamos Para adelante A ver qué cambios hay Por ahí Dándole con el radial Forzar, destrozar, rompies Picar, vamos Arrancando las piezas viejas del puzzle Y colocar las nevas Aquí tiene sus grandiones Descargando Y un camión de hormigón pasando Vamos Es tremendo Cambio histórico, chavales El nuevo estadio Santiago Bernabéu Suscríbete Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Para estar informado Sobre el estado de la obra Del Santiago Bernabéu La casa de todo el madridismo Vamos Madridista Estamos en la plaza Sagrados Corazones Tenemos una vista La torre ya no ha habido muchos cambios esta semana Entonces vamos a seguir Vamos a hacer un poco de zoom A ver qué se ve Aquí no se ha quitado nada de los pilares de arriba No ha desaparecido nada desde miércoles Vamos a seguir Por la calle Padre Damián A ver por ahí si pillamos algo nuevo Vamos Pues mira Estamos aquí en la calle Padre Damián Y aquí se ve La cantidad de reheno La altura Vamos Se está metiendo ya Y velando ya Pastando De reheno desde ahora Se está metiendo mucho Vamos Vamos Mira Ahí se ve Ahí se ve Se está liberando Hemos pillado aquí un crack Que está manejando una drúa Que con una cueva de hormigón Sigue pasando Los camiones de hormigón Pasando Saliendo Una barbaridad de obra Chavales Así que también en el Tore Tampoco ha habido muchos cambios Veo todas las escaleras soldadas Todavía sigue con barandillas de estas de obra No se está colocando barandillas Vamos Supongo que luego vienen paneles Cerradas Yo que sé Está Aquí sigue todavía La calle Damián Dos gruas de estas Tore Una aquí Y otra para allá Se van a utilizar seguro Para bajarla Venga Secha Esta vieja Y yo que sé Dejarlo aquí En la calle No sé Para desmontarla Cortarla O yo que sé Lo van a llevar a Valdebebas Y vamos a seguir Estamos en el fondo norte Tenemos una vista de la Tore Que tampoco ha habido muchos cambios Desde el miércoles Y aquí tenemos una vista A ver si se ve Si hacemos un poco de eso De las planchas Que se está colocando A ver, a ver Más cerquita No sé A la cubierta No sé si se ve bien De aquí Es un calor tremendo El teléfono no aguanta Vamos A grabar Lo puso a grabar Ya Con la cámara Y aquí también Que destrozo tenemos Por todas partes Madre mía A los falcos Y a todos Está rompiendo todo No les digo nada No les digo nada Qué barbaridad Vamos a seguir Vamos a seguir Por el fondo norte Tengo una sed tremenda Ya me está dando el calor Por todas partes El sol me está Vamos quemando Desde el trabajo Aquí en la obra Vamos Aquí tenemos Aquí tenemos Las mega cerchas Longitudinal Bueno La cuatro ya está preparada A la tres todavía Le faltan piezas Que están por ahí Se ve Le faltan las piezas Estas Y Las amarillas Los carretones Están en su sitio Y a la cuatro Está enganchada Con los cables De sucesión Para Para subir A su sitio A la torre No sé No No ha habido muchos cambios Desde miércoles A la nueva torre Ya tiene todas las barandillas Falta algo por ahí arriba No se ven muchos cambios Desde miércoles Ahora depende Cada uno No sé Yo como vengo A dos días Dos días Puede ser que algún cambio No lo noto Eso También notarlo Vosotros Dejar una Un comentario Una opinión O algo Yo que sé Y suscríbete Madridista Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Para estar al día Sobre el estado De la obra De Santiago Berrabeu Suscríbete Vamos Y vamos a seguir Y vamos a seguir Me voy a comprar Algo fresco Una botella de agua Que tengo Un aceite Vamos Mira ahí Dándole con el radial Forza Destroza Rompe Picar Vamos Arrancando las piezas Viejas del puzzle Y colocar las nuevas Aquí tiene Dos gran millones Descargando Y un camión Y un camión De hormigón Pasando Vamos Es tremendo Cambio histórico Chavales El nuevo estadio Santiago Berrabeu Suscríbete Dale me gusta Deja un comentario Y activa las notificaciones Para estar informado Sobre el estado De la obra De Santiago Berrabeu La casa De todo el madridismo Vamos Madridista Seguimos Seguimos por el lateral Beste A ver cuando La semana que viene Supongo que van a subir Las fechas La cuatro ya está preparada Para subirse En su sitio Y faltan las tres Por acabarla Los toreones Los toreones Torece Torece La historia Y el futuro La historia Y el futuro Suena bien ¿No? ¿No? ¿No?